¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta a Minecraft y volvemos a nuestra isla flotante de Jujubi. Y estamos aquí al lado del segundo castillo, al que yo le he llamado Castillo Disney. En el episodio anterior hicimos el del dragón y la lava, que... a ver... Entre vosotros y yo, ahora que no nos escucha nadie, un poco mierda fue, ¿eh? Porque lo único que tuvimos que hacer fue llegar a la puerta de la boca del dragón, coger el bloque de esmeralda y listo. Así que esperamos que este sea un poquito más divertido, porque vamos, aquel de allí fue... Vale, casa segura. Casa segura en la que hay absolutamente nada, ¿verdad? Pues nada, vamos para adentro a ver que nos encontramos. Este tiene buena pinta, la verdad. Se ve grande, se ve espacioso. Tiene pinta de que va a haber combate, así que esperemos que sea mucho más divertido. Vale, player 1 y player 2. Bueno, vamos a suponer que soy el player 1. ¡No! ¡Que se me va! Bueno, se me ha ido, pero vale, bien. Pues menos mal, ¿eh? Que si no me quedo sin él. Vale, vamos para allá. A ver dónde me lleva. De momento... No sé dónde me está... ¡Oh! ¡Cómo mola, tío! ¡Mira, mira! Vaya, hombre, me lo ha quitado. Estaba... Que la tarde del mapa estaba disfrutando. A ver dónde me lleva. Me está llevando para abajo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Perdíais! ¡Oh! ¡La, la! La cosa más bonita, vale, pero... ¿Dónde me llevas, creador? Me estoy un poco perdiendo ahora mismo. Ok. Player 2. De acuerdo. Eh... No. 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 No me digas que ahí hay un bloque de esmeralda, ¿eh? No me digas que hay un bloque... ¡La madre que...! Bueno, pues segundo castillo completado. ¿En serio, tío? No me lo creo. ¿En serio? No me lo creo, ¿eh? Bueno, chicos... Eh... Creo que el nivel de decepción que tengo ahora mismo... Será más o menos que el que tenéis vosotros. En plan de... Madre mía, si todos los castillos van a ser así... Apaga y vámonos, ¿eh? ¡Puf! ¡Qué decepción tengo ahora mismo! Es que las... Es que las islas han sido muchísimo más divertidas que los castillos. Es que ya me contará... ¿Qué castillo ha sido esto? ¡Dale un botón! He conseguido el bloque dándole a un botón. Ya está. Punto. Bueno, chicos, pues nada. ¿Y esto qué es? La parte cooperativa que evidentemente no podré hacer, ¿no? Vamos a mirarlo. A ver si como en el... Pero, tío... O sea, lo enorme que era y no ha puesto millones de enemigos. Una puerta cerrada... Y por ahí supongo que... ¿Habrá algo que hacer? Tío, tío, qué decepción. Player 1. Player 2. Claro que sí. Cada uno tiene que ir por un camino y tendrá que hacer cosas entre los dos juntos. Bueno, pues nada. Pues segundo castillo. Madre mía. Qué decepción. Vamos a ver el tercero, tío. En serio, me estoy viniendo abajo ahora mismo, ¿eh? Me estoy deprimiendo bastante, tío. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? A ver. Seamos positivos, venga. Actitud positiva. El tercer castillo va a ser la leche. Venga. Yo voy con esa mentalidad ahora mismo, ¿eh? El tercer castillo va a ser la leche. Qué decepción, tío. En serio. Pero qué decepción. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, venga. ¿Qué se le va a hacer? Ya está. Olvidado. Castillo terminado. Maldito pollo. Vas a pagar por el sufrimiento. Malditos pollo. ¡Morid! ¡Morid! El creador del mapa me lo está jugando. ¡Muere! ¡Muere! Vale. Tercer castillo. Tiene buena pinta, ¿eh? Hostia, eso es alto, ¿eh? Como tenga que subir a esa escalera, igual me da algo, ¿eh? ¡Holo! ¡Cómo mola eso, tío! Una isla boca abajo. Pues sabéis lo que os digo. Que seguro que eso es muchísimo más divertido que los dos castillos que llevo. Pero, en fin. Ya lo he dicho. Vamos a dejar de lloriquear. Que soy un llorica, tío. Soy muy llorica. Venga, ya. Se acabó de llorar. Vamos a ver. Tercer castillo. Va a ser la leche. Este castillo va a ser cojonudo. Venga. Vamos. ¿En serio voy a tener que subir eso? A ver, que no me importa subirlo, pero... ¿En serio? Está muy alto, ¿eh? Son muchas escaleras, ¿eh? Va a ser un poco... ...emocionante y trepidante. Casa segura. ¿Qué hay en la casa segura? Absolutamente nada, ¿verdad? Claro que sí. ¡Vale! A ver. ¡Uh! Bienvenido. Hay dos retos que una vez completas conseguirás las levers. No, no, párate. Hay dos retos que una vez completados te darán levers. El último reto está detrás de la pared en la construcción. Vale. No he entendido muy bien eso, pero bueno. No, no, no. Como haya un bloque de esmeralda me voy a cabrear, ¿eh? Vale. 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 No me cabreo. Me podría haber cabreado, ¿eh? Es que si no, ¿esto qué cachondeo es? A ver. Vale. Una lever va aquí. De acuerdo. Supongo que se abrirá esa puerta o algo, ¿no? Vale. Este es mi... Este. Bender. Y... A ver qué hay por aquí. Vale. Una escalera. A ver. ¿Qué hay arriba? ¿Qué hay arriba? ¿Qué hay arriba? Nada. Un cofre. Muy bien. Arena, pescado y tarta. Un poco raro, la verdad. No es lo que yo me estaba esperando encontrar en un cofre ahora mismo, la verdad. Pero, oye, venga. Y ahora aquí, ¿qué hay? Oh, la, la. Uf. Oh, oh, oh. Tengo un problema. Está pensado para dos jugadores. Uno pisa aquí, el otro salta. Llega quizás hasta allí. Se bloquea esto. No, llega hasta allí. Se bloquea esto. El otro llegará hasta allí. Se quitará esa pared. Y... Ala. ¿Y qué hago yo? Que estoy solo. Pues tira una... Ender Pearl hasta allí, ¿no? Que rabia, tío. Bueno, puedo hacer... Puedo hacer una cosa. Puedo ponerme en creativo... Pressure Plates... De madera. Y les dejo encima un objeto... Y hacen un poco como si fuese mi amigo. Es que si no, por cierto, estoy escuchando bichos de dos colores. Yo no sé dónde estarán, pero... Los estoy escuchando muy fuerte. Hombre, puedo hacer eso, la verdad. ¿Y por allí qué hay? A ver, ¿qué hay por este lado? Ehh... Joder. Eso está alto, ¿eh? Está alto de cojones. Voy a hacer esto primero, venga. Vamos a subir... Y luego, ¿qué hay? ¿Hay que tirarse por ahí? Vamos a subir... ¿Qué hora es? ¿Se está haciendo de noche? Es que no sé qué hora es. A ver, depende de la hora... Hago una cosa o hago otra. Porque me voy a caer en la lava... Todos... A ver... En la lava me voy a caer y voy a morir. Entonces, si se hace de noche... Pues duermo aquí en la casa segura... Uf, todavía le queda un rato hasta que sea de noche. Todavía le queda un ratito. ¿Y qué hago yo mientras tanto? Hombre, ¿puedo cortar un segundín? Puedo cortar un segundín. O... Teniendo en cuenta que me voy a poner en creativo... Para ponerme las pre-subplay... Que lo tengo que hacer. Porque si no, no puedo hacerlo. Pues ya de paso, hacemos de noche... Que a vosotros nos molesta. Vale, nos ponemos en creativo... Buscamos las pre-subplay... Vamos a coger... Bastantes... Ahí está. De hecho, vamos a poner más... Y ya que estamos, pues vamos a hacer de noche... Y nos acostamos. Y ya está. ¿He hecho creativo? Sí. Pero bueno, tampoco... Ponemos otra vez en supervivencia... Ahora hay monstruos cerca. ¿Me caigo en la leche? Ah, por ahí no hay monstruos cerca. Y vamos a intentarlo, a ver... Eh... Voy a morir. ¿Vale? Voy a morir mucho. Entonces, a ver... Vamos a dejar aquí cosas. A ver... Caña de pescar... Pescado... Esto también... Si es que me voy a morir... Vamos a dejarlo todo. A ver, lo dejamos absolutamente todo... Completamente todo... Vale, y ahora... Y ahora, y ahora, y ahora... Me voy a llevar... 8 pre-surprise... No... Creo que 8... Incluso 8 es demasiado, pero bueno. Y me voy a llevar 8 de arena. Vale. 8 y 8, ¿vale? Como si fueran 8 amigos. Debería de comer, que tengo un poquillo de hambre. ¿Vale? Comida. Voy a comiendo una manzanilla. Sabéis que voy a morir, ¿verdad? O sea... Voy a morir mucho. O sea, no es que no... Yo sé que soy el amo del parkour. Pero una cosa es ser el amo del parkour que si te caes no pasa nada. Y otra cosa es ser el amo del parkour que si te caes mueres. Entonces, eh... Os voy avisando de que esto no va a acabar bien. Vale, entonces... Aquí habría mi colega imaginario. Llamémosle Bob. Ahí estaría Bob. Ahora yo vendría hasta aquí. Saltaría hasta acá. Eso es lo que me jode, tío. Las partículas esas. Esas partículas que en mitad del salto te dan y se acabó. Y no las puedes prever, ¿eh? Es que en mitad de un salto te dan y te tiran. Y ya está. Y se acabó. Estás muerto. No tienes nada que hacer. Vale, 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 vale. Es que esas partículas me van a matar seguro, tío. Y me voy a cabrear un montonazo. Vale. 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 ¡Uf! Bueno, de momento bien, ¿eh? Yo estoy bastante tensionado, pero de momento bien. Ese parece que no ha hecho nada, pero bueno. Algo habrá hecho. Me va a saltar una partícula. Es que la estoy viendo. Voy a pasar y va a hacerme... ¡Pam! Bien. Bien, 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 bien. Venga, partícula. Salta que te estoy viendo. Me va a joder. ¡Buf! ¡Madre mía, qué tensión! Ok, 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 ok. Vale, se ha abierto aquello, ¿no? De acuerdo. No quiero caer, tío. Voy a darle al pico este, voy a caer y me voy a matar. Vale, 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 vale. Uy, he visto una partícula rozándome, tío. Vale, con cuidadito, con cuidadito. Con cuidadito. Con mucho cuidadito. Estoy muy acojonado. Vale, vale, vale. Puedo, puedo, puedo. Madre mía. No. ¡No! ¿Qué hago con la leche? Vale, basta de tontería. Acierta, ¿eh? ¡No! Venga, pues ya está. Bueno, realmente no lo necesito. Venga, venga, venga. ¡Uy! Esa partícula me ha rozado. Joder, macho. Es que me rozan, tío. Vale, eso sería para que mi amigo pudiese llegar. ¡No! No me lo creo, tío. No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. No me lo puedo creer. ¿En serio, tío? ¿En serio me ha pasado eso? O sea, ¿en serio, tío? ¿No es como la cosa más injusta del universo? Es que... Es que... Es que, es que... Tiene narices la cosa. En el último momento, tío. Vale, uh, me he quemado un poquete, ¿eh? En el último segundo, tío. En el último salto. Que es que ya había llegado. Qué injusto, tío. Qué injusto. Así son las partículas de la lava, ¿eh? Así son las partículas de la lava. Vale. Ha sido súper injusto, ¿eh? Lo sabéis igual que yo lo sé, ¿eh? Ha sido lo más injusto del universo. Venga ya, hombre. Sigo siendo el rey del parkour, ¿eh? Yo estoy convencido. Vale, pues conseguimos una lava que vamos a poner aquí a buen recaudo. Y ahora vamos a ver si somos capaces de volver sin liarla. Vale, salto, 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 doble salto, doble salto, doble salto, doble salto, salto, doble salto, salto, y ya está. Señora, soy el amor del parkour. Aquello ha sido un fallo técnico. Pero vamos, para lo que podría haber muerto, yo estoy bastante satisfecho, ¿eh? Yo estoy bastante satisfecho. A ver, esto me ha dicho que va aquí, ¿no? Ok, bueno, oye, cuidado. Este castillo, los otros los he criticado. Pero este por lo menos hay algo que hacer, ¿vale? O sea que de momento, bien. Vale, supongo que aquí irá la segunda level. Que, si no me equivoco, va a estar ahí arriba del todo, ¿verdad? Así que nada, vamos para arriba. Y no solo eso. Sino que veis todas esas escaleras. Que os apostáis que cuando estéis llegando arriba, faltan. Y me hace saltar. Yo lo estoy viendo, si no, ya veréis. Bueno, otra cosa es que me... Que en una de estas esquinas me tropiece. Me pase de largo. Me caiga. Y me estrella los sesos. Que eso también me va a pasar, pero bueno. Espero que no, ¿vale? Porque esto es un poquito más coñazo que el parkour, la verdad. Ah, para arriba. Como me molan las pistas. Las vistas, digo, las pistas. Anda que yo... Las pistas, claro que sí. Eso es el muro, tío. Es el muro de Juego de Tronos. Detrás están los zombies de hielo esos que hay. Vamos para arriba. No es muy emocionante esto ahora mismo, ¿vale? Lo reconozco. Pero lo de la lava que creo que está por allí. Sí, ¿no? Sí, por allí. Os ha molado. Yo sé que os ha molado verme saltar ahí. Más que nada el rey del parkour, demostrar lo bueno que es. ¿Qué se le va a hacer? No siempre se tiene la oportunidad de verme en acción. Y he muerto por la puñetera partícula, ¿eh? Que si no me lo paso. Juego que si me lo paso. Uf, ahí he estado un poquito cerca de la esquina más de lo que me hubiese gustado, ¿eh? ¿Cuánto me queda, tío? Desde aquí no se ve. Bueno, es mediodía, lo cual me tranquiliza. Pero ya mismo mejor vamos rapidito antes de que se haga de noche. Que lo último que me apetece es darle la vuelta a una esquinita de esta y encontrarme con un... Pues me extraña. Como se me haga de noche, me voy a dar la vuelta a la esquina, me voy a encontrar un zombi, un esqueleto y para abajo que nos vamos. Así que vamos con un poquito de vidilla. ¿Cuánto me queda, tío? Hostia, tío. ¿Sabes lo que me recuerda a esto? A ese episodio de Dragon Ball, pero del clásico. De los clásicos. De cuando Goku era todavía un chiquitillo. Que tenía que escalar una torre y arriba estaba el gato. Madre mía. Cómo gozábamos de chicos viendo Dragon Ball, ¿eh? Bueno, digo yo. Vosotros a lo mejor sois más chicos que yo. Yo es que hablo ya como un abuelo, tío. Tengo ya mis añatas. Pero molaba, tío. Yo creo que Bola de Dragón es un anime que todo el mundo ha visto, tío. Da igual la época. Mierda. Vale, con cuidado. ¡Y espada! Uf, me ha acojonado un poco, lo reconozco. Dragon Ball es un anime que todo el mundo ha visto, tío. Porque entre que lo han repetido 200 millones de veces. Y que mola, tío. Que está muy... Uf, 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 casi me caigo. Y que mola, que tío, que es un pedazo de anime que todo el mundo le gusta. Luego ves tú, la saga ya Dragon Ball Z. Estaba bien. Pero... Poco pesadete los combates, ¿eh? Poco más y todavía estamos peleándonos con Freezer. Y luego la saga GT, si es verdad que yo no la he visto. Nunca me llamó la atención, la verdad. Se ve que ya me hice viejo y perdí la emoción por Goku. Pero fue algo que nunca me llamó la atención. Hace poco vi un... Además, lo puse en Twitter. Vi la última película, por curiosidad, tío. Me dio curiosidad. La batalla de los dioses. Mala, ¿eh? Pero mala, mala, ¿eh? Que yo creo que yo de guionista me la pongo y soy capaz de hacerlo mejor, ¿eh? O sea, yo no sé los guionistas que le dijeron, pero... Mala, ¿eh? A lo mejor alguna de vosotros os gustó un montón y os estoy ofendiendo ahora, ¿vale? Lo siento si os estoy ofendiendo. Pero me pareció... ¿Cuánto queda, tío? Maldito gato. ¿Os imagináis que haya un gato arriba? Molaría un montonazo, tío. Si yo fuese el creador del mapa hubiera dejado un gato arriba. Que eso, que no... A mí me pareció una vergüenza de película, pero bueno. ¿Cuánto me queda, tío? ¿Cuánto me queda, tío? Creo que ya estoy llegando. Vamos para allá. Ahora me caigo, tío. Igual que antes. En el último momento... Uf, se está haciendo de noche. No me gusta, no me gusta. Ya voy con el shift apretado del acojonamiento que tengo, ¿eh? ¿Cuánto me queda, tío? Ya estoy llegando, ya estoy llegando. Vamos para allá. ¡Vamos! Ya voy con el shift, ¿eh? Ya llevo el acojonómetro. Lo llevo a tope. Ya estoy llegando, ya estoy llegando. ¡No! ¡Eh! ¿Cómo llego? ¿Qué dices? Eh... Vamos a dormir. ¡Uf! ¿Y eso que nos quitamos? A ver. A ver, a ver, a ver. A ver. ¿Y ahora qué se supone que hay que hacer aquí? Eh... ¿Se supone que tengo que acertar en el agua? ¿O me tengo que ir tirando despacito? Y la pregunta es... ¿Lo de abajo es agua o la pilafuli? Bueno, me da igual. Me acabo de acostar. Así que sí. Y no tengo ningún nivel que perder. Así que... ¡Allá que me voy! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uf! ¡Madre mía! Eh, una puerta secreta. ¡Ja, ja, ja! Soy un genio, ¿eh? ¿Habéis visto el salto que he dado? Y aquí estará el bloque de esmeralda. ¡No! La level. ¿Y cómo salgo de aquí? Esta es la level que necesito para la puerta, ¿no? Entonces. ¿Cómo salgo? Ah, pues por aquí. Creo, ¿no? No la estaré liando. Yo diría que sí. Yo creo que es por aquí, ¿eh? Si la estoy liando, lo siento. Pero yo creo que es por aquí. A ver. Claro, es por aquí. Esta es la level que me han dado. Y esta ahora la tengo que colocar. Ahí. Y nos encontramos con más parkour. En serio. ¿Tenéis algo en contra de los combates con millones de spawner? Lo he hecho en falta, ¿eh? Bueno, pues lo vamos a dejar creo que por aquí. El segundo castillo fue una mierda. Hablando mal y pronto. Pero el tercer castillo por lo menos tiene chicha. Parkour. La mayor parte del tiempo. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Tengo ganas de combate, ¿eh? Pero todavía parece que no lo vamos a tener. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!